El dibujo es una de las formas de expresión más antiguas de la humanidad. Comenzó utilizándose como una forma de comunicación en la prehistoria. Posteriormente, fue ganando nuevas formas y trazos, evolucionando y perfeccionándose hasta llegar hasta la forma en que lo conocemos hoy día, es decir, como una representación gráfica de un objeto real o de una idea. En esta sesión, pretendo que conozcáis algunos conceptos que os ayudarán a la hora de elaborar vuestros dibujos. Antes de comenzar una obra de arte, es conveniente realizar un dibujo o un boceto de la idea que tenemos en mente. En él, marcaremos los elementos principales mediante el encajado. Encajar el dibujo en el papel es el paso previo a la consecución del dibujo. Así, determinamos el espacio que va a ocupar cada elemento y decidimos dónde vamos a situar uno u otro objeto. Asimismo, sirve para calcular las dimensiones, proporciones y situación de las figuras que queremos representar. El nombre viene de la forma de caja con la que se representan los elementos en un primer momento. A la hora de encajar, se dibujan unas líneas auxiliares muy finas, mediante las cuales definiremos cada objeto del dibujo con formas sencillas geométricas. Estas líneas servirán de guía para realizar el contorno definitivo de los elementos. Por ejemplo, si queremos dibujar una botella, trazaré en primer lugar el contorno de la misma, qué espacio quiero que sea el que ocupe. Esta es la denominada caja. Una vez la tenga, vamos a ver cómo son las propiedades de esa botella. Una botella es simétrica, por lo que tendré que hacer en el medio una línea que separe una mitad de otra mitad. ¿Qué más partes tiene una botella? Tiene una primera parte superior en la que hay un tapón. Esta parte es más ancha que el resto, por lo tanto tendré que delimitarla. Luego tengo una parte en la cual nos va a cambiar el cuello de la botella a la zona donde alojo el líquido. Por lo tanto, tendré que volver a delimitar. Seguimos con las delimitaciones en horizontal. La parte inferior de una botella no es recta, sino que es algo curva. Por ello, voy a determinar dónde quiero que empiece esa curva del culo de la botella. Por ahí. En vertical, lo que tengo que hacer es delimitar dónde irá el tapón y dónde irá el cuello de la botella. Si yo quiero un cuello de la botella aproximadamente de este tamaño, el tapón lo tendré que realizar un poquito más ancho. Otro efecto con el que tenemos que contar en una botella es el tránsito desde el cuello de la botella a la parte donde se contiene el líquido. En este caso, es una zona curva. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es delimitar dónde queremos que empiece esa zona curva y dónde queremos que termine. Por ejemplo, ahí. Y ahora ya vamos a proceder a dibujar nuestra botella, que nos resultará mucho más sencillo que si no hacemos un encajado. En primer lugar, el tapón. Después, el cuello de la botella y el tránsito a la parte que contiene el líquido. En un lado y en otro lado. La parte del recipiente. Y para finalizar, la parte curva del culo de la botella. Para adoptar a nuestros dibujos de realismo, es conveniente conocer algunos conceptos básicos como la proporción y la escala. La proporción viene dada por la relación entre las dimensiones de dos o más partes de un todo o entre las partes y la totalidad del conjunto. Con ella, se identifican las relaciones de tamaño que guardan unas formas con las formas de su entorno. Podemos decir que la proporción es la relación existente entre figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. En geometría, se denominan semejantes a las figuras que tienen sus lados proporcionales y sus ángulos iguales. En este caso, la figura B guarda una proporción del doble con la figura A. Existen varios métodos para construir figuras proporcionales y semejantes. Veámoslos. Por radiación de puntos. Cuando hacemos una semejanza por radiación de puntos, tenemos dos opciones. Si el punto desde el que queremos trazar está fuera de nuestro dibujo, lo único que tenemos que hacer es trazar líneas que pasen por cada uno de los vértices y al igual que en el caso anterior, ir haciendo paralelas a cada uno de esos lados. De esta forma, obtenemos nuestro nuevo polígono semejante. Por cuadrícula. Si queremos, como en el caso anterior, dibujar un pentágono semejante a otro, dibujaremos en primer lugar el pentágono o la figura que deseemos. Y a continuación, dibujaremos una cuadrícula que enmarque este pentágono. Por ejemplo, vamos a dibujar una cuadrícula de un centímetro por un centímetro. Nos puede ser de utilidad a la hora de hacer semejanzas por cuadrículas numerar cada una de las líneas de la cuadrícula. Por ejemplo, vamos a determinar con letras las rectas verticales y vamos a determinar con números las horizontales. Ahora vamos a hacer una cuadrícula semejante a esta, pero a un tamaño que sea la mitad, es decir, de medio centímetro por medio centímetro. Lo que debemos hacer ahora es, teniendo en cuenta el orden que hemos numerado, numeramos de la misma manera nuestra cuadrícula semejante. Y ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en qué es lo que hay en cada uno de nuestros cuadrados para volver a reproducirlo en nuestra cuadrícula pequeña. Nos fijamos y entre el 4 y el 5 lo que tenemos es, entre las líneas B, C, D y E, una recta un poco inclinada. Pues vamos a empezar y vamos a reproducir esa recta. Para continuar con el polígono nos fijamos que va hacia abajo hasta la recta que está entre el 2 y el 3 y más cerca de la recta 3, es decir, por aquí. La siguiente línea nos llega hasta la recta más o menos, más o menos, entre el B y el C y un poquito más abajo del 2, es decir, por aquí. La siguiente está un poquito por encima del 3 y para terminar cerramos. Por último, el teorema de Tales. El teorema de Tales reza si tres o más paralelas son cortadas por dos rectas cualesquiera, los segmentos en los que se dividen dichas rectas serán proporcionales. En el enlace podéis ver un divertido vídeo de Les Luthiers explicando el concepto claramente. La escala es la relación existente entre el dibujo o imagen y el objeto real. Se puede expresar en forma de fracción, de expresión decimal o como porcentaje de aumento o disminución. Empleamos escalas porque hay muchas ocasiones en las que no podemos realizar el dibujo al mismo tamaño que tiene la figura o escena en la realidad. Si estos son pequeños, no se apreciarán los detalles. Si son grandes, no cabrán en el papel. Las reglas normales vienen con escala 1-100, ya que se miden en centímetros. Esto quiere decir que un metro en la realidad es un centímetro en el dibujo. Las reglas se pueden utilizar para dibujar si no tenemos escala mediante un factor de conversión. Si queréis saber más sobre escalas, podéis consultar cualquier libro de la bibliografía. En caso de que tengáis alguna duda concreta, preguntadme. En cualquier caso, no tengáis miedo a las escalas ni a usar reglas, escalímetros y factores de conversión. Es más, animemos a nuestros pupilos a que ellos también las usen. Cuanto más practiquen, más perfección habrán sus dibujos y mayor habilidad tendrán en matemáticas. Incluso, una buena práctica puede ser la creación de sus propias escalas con cualquier objeto cotidiano. No hace falta ser un gran dibujante para crear grandes obras. Poniéndole un poco de cariño y encajando el dibujo, dará la sensación de una obra trabajada y meditada. Dediquemos unos minutos a pensar cómo queremos encuadrar y veremos que los resultados son estupendos. El dibujo, al igual que cualquier disciplina artística, es un medio de expresión. Por ello, es preferible que sean los niños los que decidan qué quieren dibujar. En ocasiones, necesitarán fijarse en objetos o figuras, pero eso no debe impedir que las interpreten libremente sus dibujos. Una buena forma de inspirar a los pupilos es sacarles del aula para dibujar. Parques, museos o plazas ofrecen entornos llenos de inspiración. Y, por supuesto, hemos de evitar obligar a dibujar a un niño que no quiera hacerlo. Lo único que conseguiremos será frustración. Recordad que todos somos diferentes y que cada uno tenemos una manera de aprender. Si a un niño no le gusta dibujar, busquemos otra actividad complementaria al dibujo con la que se sienta cómodo.